Autoridades de los tres niveles de seguridad pública de Jalisco arrancaron el operativo de seguridad de fin de año con el objetivo de dar certeza a las familias en una época de alta movilidad económica en los municipios de la zona metropolitana de Guadalajara. El coordinador general estratégico de seguridad de Jalisco, Ricardo Sánchez Berúben, aseguró que hoy se brinda mayor seguridad a la ciudadanía en coordinación con el sector empresarial y sociedad. Estamos trabajando para que la gente tenga certeza, para que la gente cuando tiene su aguinaldo, cuando está realizando sus compras, tenga la seguridad de que va a haber patrullaje pie-tierra aquí en el primer cuadro de Guadalajara, que tenga la seguridad de que si va a ir a disfrutar al centro de Tlaquepaque, van a estar las compañeras y los compañeros haciendo proximidad en bicicletas, que si van a ir a la zona sur en Tlajomulco, van a estar muy bien reforzados con motos y con equipamiento, que por cierto, la acabamos de entregar el día de ayer al comisario de Tlaquepaque. Recordó que en el operativo de seguridad realizado en noviembre pasado por el Buen Fin, hubo resultados positivos al mencionar la disminución en algunos delitos. Una disminución en los delitos patrimoniales del 4% de octubre 2022 a noviembre 2022 y del 17% en noviembre 2021 contra noviembre 2022. Había quien mencionaba que la disminución en la incidencia era porque estaban restringida la movilidad, porque no había comercio a causa de la pandemia, pero también nosotros desde la coordinación y desde el seno del Consejo Metropolitano de Seguridad tomamos esas previdencias, tomamos esas precauciones y hoy decimos que con una actividad económica al 100%, la disminución sigue siendo real. El banderazo de salida del operativo de seguridad pública se llevó a cabo en Plaza Guadalajara con la presencia de algunos de los alcaldes de los nueve municipios metropolitanos y comisarios de seguridad de Guadalajara, Tlajomulco de Zúñiga, El Salto, Zapopan, Tonalá, Tlaquepaque, Zapotlanejo, Juana Catlán, Ex-Lahuacán, UDGTV, Canal 44, Isaura López, Villalobos.